Dale, ¿qué pasó? Contanos, monita. ¡Nada pasó! ¡Nada! Si cuando el rubio va a hablar, yo quito y el otro porque salí volando. Y bueno, monita, agarrá y llámale por teléfono. Pero no, me da vergüenza, ves que una pesada alzada. No, mañana le voy a la burigli. ¿Qué les estoy contando? ¿Qué les estoy contando? ¡Se me van de la pieza ya! ¡Vamos, que estoy muerta, tengo que descansar! ¡Fli! ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Mono! ¡Chique! ¡Déjala en paz! ¡Déjeme pasar! ¡No, quiero hablar con el mono! ¡Terminala! Mirá que sos pesado como un collar de melones, Kike. ¡Yo no quiero hablar con ustedes! ¡Quiero hablar con el mono! ¡Para un poquito! ¡Dejate de joder, Kike! ¡Ya andá a dormir! ¡Qué poco tacto que tenés poncharelo, eh! ¡Vamos! Nene, nene, mi amor, ¿se arreglaron? No, nos arreglamos del todo, mamá. Ay, Virgen Santa, cómo lo habrás hecho. Andá, Kike, andá a dormir, andá a dormir, que mañana tenés que trabajar. No, no, estoy fusilado, no puedo hacer nada. Pero, Kike, vas a perder el presentismo. No, si yo termino con el mono, no es pesimismo que valga, ¿viste? Presentismo, habla bien, carajo. Presentismo, haz lo mismo. Ahora te quiero preguntar una cosa. ¿Qué? ¿Por qué ese mono feo no me quiere más? Ay, qué sé yo, Kike, lo único que sé que vos a mí me vas a quedar de clavo, ¿eh? Vamos. Vamos. No, 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 no